He pensado mucho en la muerte de mi mujer a manos de Katherine. Esa maldita bruja pasó por mi lado y no pude hacer nada por impedirlo. No paro de recordar ese día, pero gracias a esto, algo cambió en mi interior. Estoy contenta de que hayas venido. Sí, me presenté ante la Reina de las Tormentas para vengarme, pero entonces vi claro que tenía que unirme a ella, al mando de la guardia, y usar todo su poder para eliminar a Katherine. De esto han pasado ya varios años. Malditos reclutas patosos, tenemos que tener un control total del mapa y hoy os voy a explicar cómo colocar las minas para adelantarnos al enemigo y así derrotar a Katherine y a sus aliados. Muy bien reclutas, en primer lugar tenéis que tener presente que esta función la debe hacer el support. Por ejemplo, si sois Fortress o yo mismo, ¿quién ha dicho Katherine? Nadie, ¿eh? Bien, continuemos. El primero de todos hará que veáis a los enemigos cuando se os acerquen y este de aquí lo que hará es que al mismo tiempo los enemigos sean atacados con la mina. Una vez tengáis estos dos sitios, deberéis proceder a cubrir estos arbustos. Podéis poner una mina aquí, o una aquí, o incluso las dos. Con esto tendréis cubierto toda la selva para que no se os infiltren. Una vez tengáis la selva cubierta, deberéis proceder a cubrir el carril. Una mina aquí, o otra aquí, cubrirá estos matojos e impedirá que se le escondan enemigos, ya sea invisibles como Taka o cualquier otro. Cuando tengáis cubierta la selva y el carril, deberéis proceder a cubrir la mina de oro. Una mina puesta aquí no solo cubrirá la mina de oro, sino que además tendrá protegido el Kraken cuando salga contra los ataques enemigos y sabréis en qué posición están en cada momento. Una vez tengáis todo esto cubierto, una gran idea también es poner una mina aquí donde está la tienda, porque es una de las minas que el enemigo ni siquiera se olera. Si queréis ser más agresivos o empezáis a avanzar por la selva enemiga, siempre debéis colocar las minas espejo aquí y aquí también. Esto hará que cada vez que el enemigo venga a comprar o se acerque a la tienda, lo podréis ver dentro de estos matojos. Al mismo tiempo, deberéis siempre tener en cuenta estos arbustos. Igual que hemos hecho antes, procederemos a poner minas aquí y aquí. Así tendremos cubierta la entrada de su selva. Por supuesto, si lo que queréis también es tener cubierta esta parte, deberéis poner minas aquí y aquí. Estas minas son las más importantes, las del centro. Con esto controláis prácticamente todo el mapa. Pero si al mismo tiempo empezáis a invadir la selva enemiga, os diré unos cuantos trucos que podréis usar en vuestras batallas. Las minas más difíciles de detectar son estas, las de los súbditos. Si aquí colocáis una, luego en la mina de súbditos colocáis otra, aquí en medio de estos dos colocáis otra y en este súbdito final colocáis la última, tendréis controlada toda la selva enemiga y al mismo tiempo podréis ver todo el rato donde el enemigo pasa. Una buena mina también es colocarla aquí. Casi nadie se mueve por estas hierbas. Si queréis ya empezar a atacar al enemigo, deberéis colocar las minas en lugares estratégicos donde creáis que podáis tenderle una emboscada. Estos dos de aquí, es muy importante también poner una mina. Todas estas minas en los súbditos prácticamente son casi invisibles y el enemigo casi nunca las reventará. También al mismo tiempo, por supuesto, podéis colocarlas en vuestro bando, en cada una de las posiciones de los súbditos. Esto hará que tengáis un total dominio de todo el mapa y que no se os infiltren en vuestra selva. Recordad siempre, si sois el support, de ayudar con las minas por todo el campo de batalla. Puede que valgan 50 de oro cada una, pero te pueden salvar la vida y puede ser la diferencia entre ganar y perder la partida. ¿Alguna pregunta, malditos reclutas? ¿No? Bien, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, dadle al like y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo y muy buenas partidas para todos.